Que noche horrible para mí, la hacemos el da, maestro. ¿No la finamos? Y si no, ahorita no puedo cantar. ¿No la finamos? ¿No la finamos? ¿No, ahorita no puedo cantar. ¿No? 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 ¿Ele no tiene libre para mí? ¿O me toca a las dos fríos? Te debo a todo amor a mí, desolación y días mío, mi vida entera en la vida y en su verdadío, mi hijo. Pichos de grito, mi gusto, mi bonitaño, un buen corazón. Vuelvo ayer, un sol, un paqueteado sin luz, mi vida es el reloj, solamente estás tú, con amor, la miedo. Vuelvo ayer, vuelvo a quedar tan solo, cuentando el daño que hiciste, cuando olvidando mi guerra te fui. Vuelvo ayer, vuelvo a en sombras, otra vez quedaré. Vuelvo a en sombras, una sombra sé, cuando yo me pase de ti. Soy como él, soy como el hielo, me atrasa el cuerpo, mi sendero, y sigas viviendo en mí. Si alguna vez tu corazón se acorde del pasado, no piensas mirar mi rencor, por lo que me ha aceptado. Y yo seguiré con este amor, la sangre ha toqueado, y un amor tanto a mi lágrima salé, para que el muerto ayer. Vuelvo ayer, vuelvo ayer. Y por eso no se han perdido sin luz, que el muerto ayer. Vuelvo ayer, vuelvo a quedar tan solo, cuéntame el daño que hiciste, cuando olvidando mi guerra te fui. Vuelvo ayer, vuelvo a quedar tan solo, Vuelvo a en sombras, otra vez quedaré. Y entre las sombras, otra vez quedaré, para contarme más de mí. Oigo ayer, oigo ayer, que el muerto, me atrasa el cuerpo, mi sendero, y sigas viviendo en mí. ¡Gracias!